hola buenos días bienvenido a uno más de nuestros vídeos que en pakali tenemos para ti el día de hoy vamos a hablar acerca de las migrañas que son estos dolores de cabeza que pueden llegar a ser recurrentes y en muchas ocasiones pueden ser vibrantes o pulsantes o incluso en una sola parte de la cabeza los síntomas pueden llegar a generar desde náuseas mareos incluso también mucha sensibilidad al sol o al sonido en pakali manejamos varias plantas que te pueden ayudar de entrada tenemos un compuesto herbal llamado santa maría este es un compuesto de plantas como el axocopaque que es un analgésico un antiinflamatorio lavanda que nos ayuda también a relajar también tiene jengibre que estimula la circulación cerebral y por lo tanto también es muy bueno para reducir los dolores de cabeza y las migrañas en segundo lugar manejamos una planta llamada tanaceto esta plantita nos va a ayudar a reducir la frecuencia de las migrañas así como también disminuye mucho los vómitos y las náuseas que se pueden llegar a presentar y sin olvidar de mencionar que el consumo de jengibre también va a estimular toda la circulación cerebral y por lo tanto me va a ayudar mucho a disminuir los niveles de dolores de cabeza y de migrañas por último la aplicación de aceites esenciales como la lavanda y como la menta hacernos un rolón con una base de aceite de almendras y aplicarla directamente sobre las sienes también es un remedio de manera tópica que en ese momento nos va a ayudar a relajarnos y a calmar un poco el estrés que también puede estar ocasionando estos dolores de cabeza en pacal y tenemos muchos productos que te pueden apoyar para cuidar de ti y de toda tu familia así que no olvides visitarnos en cualquiera de nuestras más de 35 sucursales y si no hay sucursal en tu estado no te preocupes tenemos tienda en línea y llegamos hasta la puerta de tu casa así que no dudes en contactarnos busca tu sucursal más cercana en www.pacali.com en el área de sucursales ahí puedes ver todas las sucursales en tu estado y también teléfonos horarios de atención para que puedas recibir una asesoría un poquito más personalizada así como también síguenos en nuestras redes sociales nos encuentras en facebook como pacali en instagram como pacali mx y nuestro canal de youtube para poder ver mucho más vídeos como este muchas gracias por tu tiempo y nos vemos a la siguiente